esta canción siempre me gusta para ustedes señorita y sus señores esposos con todo el respeto y usted diputada escúseme que no vaya a creer que es luego pues un sentido de referencia mal no usted merece eso muy bonito yo la bendiga y el pueblo la sigue comenzando por allá voy a ir a ver si llegamos a un acuerdo que dice para ustedes muy especialmente el agroneo de Álvaro López la cabeza que parece una mortadela pueden haber más bellas que tú no quiero respetar compadre oye ya te dejo verde pueden haber más bellas que tú abrota con más honor que tú pueden existir en esta vida pero eres la reina las hay con coloma de cristal cuando pierdo las perlas del mar tal vez desde mi corazón tú eres la reina una reina sin tesoro mi tierra que me enseño la manera de vivir quiero que nunca olvides cuánto este hombre te quiere y que deseo que algún día me cierres no solo por mí no solo me acompañaste en tantas luchas que tuve y no hay que ganar en casi todas las nubes que te quedas aquí trata de ser un momento conmigo feliz no solo por mí solo por ti me lo dije un canto de nomás no tengo falta quien me encargaré que chichame a saber que no hay que ganar siento que el comienzo como el que bailé todos saben que ya no quiero pensar siento que el comienzo como el que bailé todos saben que ya no quiero pensar mi sobrito Carlos Valé el nieto de Lucho Baza mono de ojo verde que vuelva a mandar a hacer las almohadas na de cruce mi barra que me hago muy bad muy sad muy sad muy sad muy clar muyWillYY MEME por lo menos 加 nada No se vayan a acostumbrar eso No tienen cara de eso Y respeto por ustedes No se acostumbran a eso Pueden haber más bellas que tú Habrá otro con más poder que tú Pueden existir en esta vida Pero eres la reina Tú no pides nada por tu amor Tú no pides nada por tu amor Y aunque tu castillo nada tenga Eres la reina Así que canta la sombra Una reina sin tesoro Ni tierra Que me enseña una manera de vivir Para amar Estas horas necesitan Lamento Abre hasta dos mil tiempos Cosas que me están Quiero Que no olvides cuánto hombre te quiere Y que deseo que algún día Me cierres No solo por mí Hola Me acompañaste en tantas luchas Que tuve Que he ganado en casi todas las luchas Mi amor Te seguirás aquí Trata de ser un momento Siendo conmigo feliz Solo se tiene la dicha Un instante nomás Un instante nomás Y también no falta que me la llame Y también no falta que me la llame Que siéntame esa vida Y no quiero que me vaya Siendo que con esos ojos del valle Todos saben que yo no quiero fiesta Que me vieron con Gustavo Gutiérrez Que me vieron con San Diego Que me vieron con San Diego Que me vieron con San Diego A mi reina A mi reina En Valle do Par A mi reina A mi reina En Valle do Par Así es que le caiga el cacique Gracias Con ese sentimiento De nuestro folclore El cacique de la Junta de Overs Díaz